Hola que tal bienvenidos nuevamente a mi canal que es su canal miren hoy les quise hacer este pequeño recorrido en la tienda del dólar para mostrarles algunas cosas que tienen para decorar en este tiempo de o en esta temporada de otoño y para Halloween que ya se acerca ya mero entramos al mes de octubre y pues esto es para las personas que les gusta decorar para Halloween así que pues los dejo con el video espero y les guste y muchas gracias por estar aquí y bienvenidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!